... ...de la sociedad rural argentina se inicia la tercera feria de las naciones que como es habitual organiza COAS, Cooperadora de Acción Social. La inauguración oficial la realiza el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Brigadier Osvaldo Cacciatore, junto a él está ubicado el Ministro de Bienestar Social contra Almirante Jorge Alberto Fraga. También en el palco oficial notamos la presencia del nuncio apostólico, Monseñor Pío Lagui. Están invitadas otras autoridades, como así también ocupan este palco, señoras miembros de la Cooperadora de Acción Social. El corte de cinta comienza oficialmente la tercera feria de las naciones. En cada edición la feria se ha constituido en un verdadero suceso, dada la gran cantidad de público que la ha visitado. Este año exponen 35 países. Además, 250 empresas nacionales e internacionales ofrecen a la venta sus productos. Y también tiene su lugar el stand de la Armada Argentina. Visitarlo es recorrer una parte de la historia naval argentina. Todo lo expuesto pertenece al Museo Nacional Naval de Tigre. Como este escudo que fuera donado por la República Oriental del Uruguay al comandante del crucero Patagonia en el año 1888. Este cobre, una verdadera joya, trabajada en madera y cobre, y que perteneciera al acorazado general San Martín. Este cobre, una verdadera joya, trabajada totalmente en madera y también en bronce, y que perteneciera al acorazado general San Martín. Data del año 1897. Sí, una parte de nuestra historia está presente en la tercera feria de las naciones. Bien podemos decir que el mundo, representado por 35 países, está esperando a quienes deseen visitar la tercera feria de las naciones. Esta muestra ha de permanecer abierta hasta el 23 de la actual. Gracias. 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 Gracias.